hola hola bellas bienvenidas a mi canal soy damaris si eres nuevo visitando mi canal gracias por estar aquí regalándome de tu tiempo de igual forma te invito a que participes en un sorteo internacional que tengo en la caja de descripción aquí abajito o lo puedes buscar en mis vídeos anteriores porque es un sorteo que apenas acabo de abrir y bueno te invito a que participes y todas las que puedan participar entonces el día de hoy lo que traigo es un videíto más de esta serie de tips de maquillaje o de belleza y bueno vamos a comenzar con el primer tip de maquillaje para no ser tan largo este vídeo y si eres nueva vamos a hablar de brochas y de brochas de maquillaje a veces miras tú muchas brochas de maquillaje de muchos colores pero tú cuando las tocas vas a tocar cuando las toques vas a sentir que las dos tienen diferente textura que pasa que hay unas brochas que son sintéticas de cabello que es de cabellito falso o que no son de cabello real de animalito por ejemplo hay es que ahora ya les están haciendo con color por ejemplo este es blanca esta es de cabellito de animalito ya las hacen de muchos cabellos de muchos animalitos y estas son sintéticas que no son cabellos reales de ningún animalito ni de nada estás porque tú puedes sentir la textura este es común suavecita pero a la vez es muy éste se siente que es cabello real y ésta se siente suavecita pero es aún más más lisa que ésta el tip número dos sería que en cuanto a brochas a brochas y todo tipo de brocha que es sintético brochas sintéticas por ejemplo estas dos escogí estos dos para darte el ejemplo ésta está pequeñita bueno supuestamente este tipo de brocha que es sintética tú piensas que la puedes aplicar o puedes ocuparla para aplicar sombra en el párpado móvil inferior o para aplicarlo en todo en el ojo pero tú la tomas a veces la brocha y tomas el producto la sombra y a veces no toma tanto producto porque porque la brocha es sintética usualmente hay muchas brochas sintéticas que si puedes aplicar sombra regular o utilizarla para aplicar sombra en tus ojos pero no va a tomar tanto producto como la brocha de animalito porque es sintético esto entonces es más difícil que tome el producto de la sombra pero bueno otra vez las brochas se ocupan para todo pero aquí te estoy dando mis tips de maquillaje de belleza tip número 3 en cuanto a las brochas nuevamente la brocha sintética siempre que utilices una brocha sintética cualquier producto líquido que vayas a aplicar o en crema mi recomendación es que utilices antes antes de aplicar toaditas de bebé digamos que este tipo es uno de los más económicos porque hay muchos spray que tú ves a muchas chicas agregando el spray pero no te preocupes si no tienes eso aquí está una de las soluciones las toaditas de bebé yo yo siempre tengo aquí toaditas de bebé entonces yo lo que hago es que la humedezco así o la paso en la toadita de bebé entonces todo lo que va esto lo que va a hacer es que se va a humedecer la brocha qué pasa cuando tú humedeces la brocha y luego tomas el producto ya sea corrector ya sea contorno ya sea base lo que va a pasar aquí y lo que yo te recomiendo es que al tú humedecerla vas a gastar menos líquido o menos producto y vas a difuminar mejor más fácil y más rápido los productos tip número 4 que sería es lo mismo en cuanto a la toallita húmeda tomo la brochita para tomar en mi delineador angel yo cada vez que tomo el delineador en gel siempre la humedezco con la toallita y luego toma el producto y me voy a delinear el ojo luego si vuelvo a tomar producto otra vez la vuelvo a humedecer o vuelvo a pasarla por la brochita y tomó el producto o tip número 5 del delineado va a hacer tú vas a tomar el producto de esta forma no tienes que meter la brochita y hacerle así jugar con el delineado no empieza por partecitas y lo que tú vas a hacer es que cuando tomes la brochita vas a hacer esto vas a vas a como aplastar la brochita o de la forma que sea la brochita que estás utilizando por ejemplo este es como plana como podrás ver ahí y no es tan delgadita pero como yo tomo esto lo humedezco de esta forma de la misma forma de la brocha y cuando yo tomo el producto la brocha está limpia pero para que vean que aquí tengo otras este es otra azul por ahí tengo otra mira que me aplico el delineado igual es igual que esta más grandecita por ahí tengo otra que ya está sucia lo que tú vas a hacer al tomar el delineador va a hacer esto no vas a meter tú la brocha y vas a agarrar producto así no lo que vas a hacer es que la brocha está húmeda entonces tú lo que vas a hacer es que de igual forma no se va a ver aquí porque está negro pero de igual forma vas a tomar el producto de la forma que es la brocha este es plana yo voy a tomar así el delineado en gel o el delineador en gel lo voy a tomar así de esta forma de la forma que es la brocha se me lengua la traba amigas así le estoy tomando de la forma que les estoy diciendo no se ve porque el delineador es completamente negro pero ahorita van a ver y lo que va a hacer es que la puntita se va a poner más planita y está de la forma si ven como lo tomé ahorita se los voy a acercar ahí está miren que delgadito y de esta forma ustedes van a ver que puedes hacer una rayita delgadita finita a ver no sé cómo ponerlo disculpen y lo voy a poner así y ahí vas a delinear como tú desees largo muy delgadito muy finito como tú como tú desees otro tip que te tengo que te lo voy a dar aquí yo lo iba a hacer un vídeo aparte es que cuando tengas un delineador en gel que ya se está poniendo duro y que no funciona lo único que tienes que hacer tú es tomar un poquito de desmaquillante de ojos pero que sea contra el agua bueno si tu delineador es contra el agua que usualmente los de gel son contra el agua tú tomas un poquito de este producto local lo voy a hacer yo aquí para que veas y vamos a tomar voy a tomar esta brochita que es para el neart la voy a humedecer un poquitito no tenemos que exagerar como el este es desmaquillante de ojos y tú vas a tomar tu delineador en gel que es desmaquillante de ojos y aunque esté como piedra esto tú vas a venir y vas a tomar el producto y como el delineador en gel supuestamente tiene que secar rápido verdad y tú no tomaste tanto producto de desmaquillante de ojos entonces va a secar va a secar porque va a secar si tomas poquita cantidad miren aquí ya está la verdad este delineador mío no ya casi ya casi me lo termino pero a la vez ya está secando un poco y aquí aplica el delineador y es guau es que es una pasada es una pasada entonces como es en gel supuestamente va a secar va a secar el delineador y ya digamos no tienes que estarlo calentando en el microondas no tienes que estarlo calentando con agua hervida ni nada o algo así si tomas poquito desmaquillante y el delineador en gel está como piedra te va a funcionar perfectamente bien y no me acordaba que la tapa la tenía con desmaquillante y se me cayó todo aquí hay que barbaridad y bueno amigas hasta aquí han llegado mis tips de maquillaje recuerden de regalarme su like recuerden de compartir el vídeo para que sigamos creciendo aquí en mi canal si tienes alguna petición por favor comenta muchas gracias a todos por su apoyo a las nuevas suscriptoras a las que me siguen desde hace mucho muchas muchas gracias mis redes sociales facebook facebook perdón e instagram que soy damaris makeup de igual forma dejo en la caja de descripción todo todo anotadito muchas gracias por estar aquí se me cuidan muchos besotes bendiciones